Se me escapa, se me escapa, lo voy a poner por acá, lo voy a tener por acá ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo atropeé! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? ¡Un ballpark! Chicos, el día de hoy jugaremos Pack Vlogs, un segundo capítulo de este juego que les gustó mucho la vez anterior Y esta vez, ¿qué nos irá a tocar hacer, Karim? No sé ¡Hola! Vamos a empezar la primer partida, otra vez somos fantasmitas y yo salí primero ¡Voy! ¡Ah! ¡Lo tengo, lo tengo, chicos! ¡Lo encontré rapidísimo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Se me escapa, se me escapa! Lo voy a poner por acá, lo voy a tener por acá ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo atropeé! ¡Muy bien! ¡Chócale, Karim! ¡Hola! Empezamos con todo, ¿verdad, Karim? Míralo, va por allá, va por allá Ok, 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 déjenme salir, déjenme salir ¡Ya solo le quedan dos vidas! ¡Hola! Estuvo bueno este, lo voy a cazar por acá, ¿ok, Karim? Ok Si lo ves, ayúdame para que me digas Muy bien, uno va por ahí, yo voy por acá Ahorita lo vamos a atrapar A ver, ¡uy! ¡Cuidado, cuidado! Que Pac-Man se está comiendo algunos, ¿eh? Cuidadito ¡Ándale! ¡Viene por acá, viene por acá! ¡Uy! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Y me comió! ¡Tres, dos, tres, dos, Pan-Ban! ¡Híjole, híjole! ¡Tres, dos, Pan-Ban! ¡Dos, Pac-Man! ¿Verdad, Karim? Sí, otra vez Vamos a cazarlo ¡Míralo! 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 ¡Por aquí, por aquí! ¡Lo tengo otra vez! ¡Sí, señor! ¡Lo atrapamos! ¡Chócala! Ahora tiene una Ya solo le queda una vida a Pac-Man, ¿verdad, Karim? Sí ¡Wow, chicos! Esta ronda la hemos hecho casi perfecta Lo hemos encontrado súper rápido Ok, me voy a poner aquí en la orillita Cuidado que Pac-Man está comiendo fantasmitas, ¿eh? ¡Ay, qué pasó! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va! ¡Rápido, antes que él! ¡Antes que él! ¡Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá! ¡Uy, se me escapó, chicos! ¡Ay, aquí lo tengo, aquí lo tengo! ¡Ya lo tengo acorralado, ya lo tengo acorralado! ¿Dónde está? ¿A dónde se metió? ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Eh! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Por aquí, por aquí! ¡Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo! ¡Vamos, rápido, fantasmitas! ¿Alguien lo acomode por allá? ¿Alguien por allá? ¿Alguien por allá? ¡No! El otro fantasma viene por este lado, qué mal A ver, a ver Necesito que alguien lo acorrale por allá ¡No puedo creerlo! ¡Aquí está! ¡Lo tenemos, chicos! ¡Lo tenemos! ¡Lo hemos atraparado! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo fue tan rápido? ¡No! ¡Me comió! ¡Otra vez tiene una! ¡Pensé que lo iba a atrapar! ¡Wow! ¡Tiene una! ¡No puedo creerlo, Karim! ¡Tiene una! ¡Tiene una! ¡Tiene solo una vida ya! ¡Pero está comiendo todo! ¡No nos vaya a ganar, Karim! ¡Si todo lo estábamos haciendo perfecto! ¡Mira! ¡Aquí otra vez lo tenemos ya! ¡Lo tenemos cerca! ¡Lo tenemos cerca! ¡Aquí está! ¿Sí? ¿Sí? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue, chicos? ¡No! ¡Lo he perdido! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ganó Pac-Man! ¡No puede ser otra vez, Karim! ¡Qué mala suerte! ¡Vamos a jugar, Karim! ¡Y somos fantasmitas! ¡Wow! ¡Mira! ¡Ahí va Pac-Man! ¡Y tenemos que atraparlo! ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¡Y lo tengo que ir aquí! ¡Hola, hola! ¡Ya salimos! ¡Ya salimos! ¡Y empezamos a buscarlo, chicos! ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Dónde estará ese Pac-Man, Karim? ¡Pac-Man! ¿Dónde estará? ¡Uy! ¡A mí! ¡Está un corriente! ¡Cuidado que acaba! ¡Me va a comer Pac-Man! ¡Sí! Cuando estamos azules, Pac-Man nos puede comer, ¿verdad, Karim? ¡Sí! Entonces... ¡Ay, ay, ay! ¡Ya estamos rojos! ¡Íralo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Chicos! ¡Karim acaba de encontrar a Pac-Man! ¡Búscalo, búscalo! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Eso! ¡Lo atrapamos! ¡Gan, gan, gan! ¡Muy bien! ¡Está malo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ya le quitamos una vida a Pac-Man y le quedan dos! ¡Listo, listo! ¡Listo! ¡Se terminó! ¡Ha ganado Pac-Man! ¡Chicos! ¡Ahora es mi turno! ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¡Vamos a ver si puedo yo lograrlo! ¡A ver si le podemos ganar a ese Pac-Man malvado! ¿Verdad, Karim? ¡También los otros somos bandas! ¡Miren! ¡Vamos a cambiarnos de color! ¿De qué color, Karim? ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡A ver si podemos ponernos amarillos! ¡Sí! ¡Lo podemos poner amarillos! ¡Oye! ¡Aquí hay cositas! ¿Este? ¿De dinosaurio? ¡Sí! ¡Ay! ¡No completamos! ¿De pulpo? ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos a poner... ¡Uno, dos! ¡Hola! ¡Somos Pac-Man! ¡Somos Pac-Man, chicos! ¡A ver si podemos juntar todas las lucecitas estas! ¡Y que no nos atrapen los fantasmitas! ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¡A ver si es cierto! ¡A ver si podemos lograrlo! ¿Tú qué dices? ¡Que sí lo lo logramos! ¡Que sí lo lo logramos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ok! Entonces, vamos por todas estas lucecitas ¡Cuidado con los fantasmitas! ¡Hay que agarrar corte, Karim! ¡Mira! ¡Ya tenemos toda esta línea! ¡Uy! ¡Cuidado que se viene! ¡Cuidado que se viene ahí! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Tres! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Creo que lo tengo bien! ¡Creo que lo tengo bien! ¡Otro! ¡Ok, chicos! Creo que lo estamos haciendo bien ¡Cuidado! ¡Ah, está muy bien, Karim! ¡No nos han atrapado! ¿Qué pasa si lo vamos a ir? ¡No sé! ¡Uy! ¿De dónde salió? ¡Vamos a comer a ese! ¡Vamos a comer a ese! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¿Qué? ¿A dónde se metió? ¡Vamos por aquí! ¡Ahí está! ¡Chicos! ¡Comimos uno! ¿Verdad, Karim? ¡Aquí está otro! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No! ¡Corre, Pac-Man! ¡Corre! ¡Uy! ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡Chicas! ¡Me atrapan! ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate, Pac-Man! ¡Aléjate! ¡Por favor! ¡Me necesito algo para comérmelos! ¿Dónde está? ¡No! ¡Chicas! ¡Me han comido! ¡Ahora traemos los otros traemos dos! ¡Mira! ¡Qué traveso! ¡Me comió una pera! ¡Uy! ¡Ahí viene ese! ¡Viene bien rápido! ¡Se me hace que ese tiene una mejora, eh! ¡Sí! ¡A ver! ¿Dónde hay cositas para comerme? ¡Mira! ¡O te puedo comer! ¡Ya los alejé! ¡Ya los alejé! ¡Me tuvieron miedo, Karim! ¿Verdad? ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No me encuentran! ¡No me encuentran! Recuerden que ellos ven todo oscuro y nosotros sí podemos ver todo ¡Ay no! ¡Cuidado otra vez! ¿Dónde estamos? ¡Ay no! ¡Me atrapan, chicos! ¡Sí lo vieron! ¡Y por aquí va a salir otro, eh! ¡Cuidadito que sale otro! ¡Corre, corre, corre con todo! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Ahorita no lo comemos! ¡Mira! ¡Listo! ¡Ya tenemos para comerlo! ¡Ya tenemos para comerlo! ¡Ahí está! ¡No lo comemos, Karim! ¡Órale! ¡Cabeza de sandía! ¡Tenía cabeza de sandía! ¿Viste, Karim? ¡Ah, sí! ¡Ale! ¿Ese es de chocolate o qué? ¡Sí, de chocolate! ¡Wow! Chicos, estamos a punto de ganar Ya hemos comido muchas de estas lucecitas ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¡Wow! ¿Te está gustando el juego, Karim? ¡Sí! Ahorita es tu turno, eh! A ver si te toca hacer Pac-Man también ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! Ese es el mejor, chicos Ese que tiene ahí los audífonos Creo que es de los mejores jugadores ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¡Uy! ¡Cuidado que se viene este, eh! ¡Cuidado que se viene! ¡Viene! ¡Nos lo comemos ahorita, eh! ¡Nos los comemos! ¡Nos los comemos! ¡Primero! ¡Ese es de chocolate! Primero este que era de chocolate ¡Nos lo comemos! Y luego este que tiene los audífonos ¡También nos lo comimos! ¡Sí, señor! ¡No se metan con Pac-Man! ¡De Karim Juega! ¿Verdad, Karim? ¡Sí! Somos los mejores, ¿verdad? ¡Sí! ¡Hala! Somos buenos en esto ¡Ahí está el chocolate! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, el chocolate! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡No los comemos! ¡No los comemos! ¡Sí, señor! ¡Toma! ¡Uy! ¡Muy bien, Karim! ¡Muy bien! ¡Pasa nada! ¡Estamos a punto de ganar! ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¿Pero dónde hay más lucecitas? No sé dónde he dejado alguna ¡Ya, ya! ¡Tenemos que ganar esto, Karim! ¡Ahí vamos! ¿Dónde están las lucecitas estas que faltan? Encontramos por aquí las que faltan ¡Ay, no! ¡El de chocolate me come! ¡No! ¡Me comió! ¡No sé cuál me falta! Solo tenemos ya una sola vida ¿Verdad, Karim? ¡Sí, córrele! ¡Ah, ya! Pensé que tenía que salir del otro lado ¡Y! ¡No, no, 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 no! ¡Ese es el de chocolate! ¿Dónde está esa lucecita que me falta? ¡Ay! ¿Dónde la dejé? Es que en verdad ya recorrí todo ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Ahí están! Chicos, creo que vamos a ganar, ¿eh? ¡Ahí! ¡Ay! ¿Me vieron siguiendo? No, 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 ni quiero voltear, Karim Creo que es esto Creo que ya solo falta esto, chicos ¡Y ganamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Chíganlo, Karim! ¡Hola! ¡Ahora sí! A lo mejor te toca ser Pac-Man O a lo mejor te toca ser el fantasmita Pero con cabeza de calamar ¡Chicos! ¡Empezamos una nueva ronda en la lava! ¡Wow! ¿Y ahora quién eres tú, Karim? ¡Tu fantasmita! ¡Está padre! ¡Nya, nya, nya, nya! ¡Oye, está con ganas tu fantasmita, Karim! ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! ¡Esta sería la última ronda ya! ¡Tenemos que ganarle a Pac-Man! ¡A ver si lo logra Karim, eh! ¡Lo vi! ¡Cuidado! ¡Corre, Karim! ¡Lala! ¡Te comió! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Te comió, Karim! ¡Lala, lala, lala! ¿Cómo fue que... Pa... ¡Sí! ¿Dónde está Pac-Man? ¿No lo has visto? ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Lo tienes, Karim! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Trámalo! ¡Córrele para allá! ¡Derecho, derecho, derecho! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos dos fantasmitos contra un Pac-Man! ¡Ay, no! ¡Pero uno! ¡Nos comió! ¡Mira, mira, papá! ¡Qué mala suerte! ¡Mira, papá! ¿Dónde estamos? ¡Sí, transparentes! ¡Sí, transparentes! ¡Ok! ¡Vamos a tener la revancha con ese Pac-Man, eh! ¡Le quedan todas las vidas, Karim! ¡Todo derecho, todo derecho! ¡Ah, no! ¿Dónde fue ese Pac-Man, eh? ¡Ahí está! ¡Corre, Karim! ¡Atrápalo, atrápalo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¿Sí? ¡Dale, Karim! ¡Rápido, antes de que te gane! ¡No, Karim! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, turbo! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Uy, lo bueno que se fue para allá derecho, eh! ¿Dónde? ¿Ah, qué? ¡Ahí está, ahí está! ¡Sí! ¡Le quitamos una vida a Pac-Man! ¡Muy bien! ¡Hola, traítos! ¡Mira, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Rápido, salgan, rápido, salgan! ¡Vamos, fantasmicos! ¡Lo ganó, tan mal! ¡Nos ganó! ¡Le ganamos! ¡Lo ganó, tan mal! Pues no supe muy bien qué pasó Pero, chicos, hasta aquí dejaremos el video del día de hoy Espero les haya gustado ¿A ti te gustó, Karim? ¡Sí! Chicos, si les gustó nuestro skin de Pac-Man nuevo Díganos en los comentarios, ¿verdad, Karim? ¡Sí! ¿A ti te gustó? ¡Sí! Estuvo padre, ¿verdad? ¡Muy bien! Chicos, hasta aquí dejaremos el video Y... ¡Despídate, Karim! ¡Adiós, próxima! ¡Dos, suscríbete, boy! Y... ¡Voy!